Hola, muy buenas tardes. Aquí nos encontramos nuevamente en nuestro programa ¿Qué pasa si olvido? Todos los miércoles aquí en Santiago TV, que es el canal de la Universidad de Santiago en un programa que lo hacemos en conjunto con el Museo de la Memoria Yo soy Francisco Esteves, el director de este museo y tenemos la oportunidad hoy día de poder conversar con un amigo y que tiene una amplia trayectoria política Él es Carlos Ominami Pascual Y bueno, buenas tardes Gracias, Francisco. Bienvenido, Carlos Mira, una pregunta Se sabe un poco lo que tú hiciste como de joven, pero más de niño ¿Cuáles eran tus aficiones? ¿Pensaste alguna vez ser aviador o algo así en relación? Curiosamente no mucho, en algún momento sí, yo soy hijo de un oficial de la Fuerza Aérea Por tanto, lo de la Fuerza Aérea me es algo muy cercano Ahora, mi padre nunca, no era alguien que me estuviera impulsando a que yo siguiera su misma carrera Por lo demás, la Fuerza Aérea no fue su primera opción Ah, no fue su primera opción No fue su primera opción Él era de una familia de clase media modesta Estamos hablando, para que ustedes se ubiquen, de Carlos Ominami Daza El padre de Carlos Ominami Pascual Claro, mi padre, hijo de un japonés que terminó en Chile por casualidad Se casó con una chilena, hijo único Y él quería ser más bien profesional, ir a la universidad Y la verdad es que la familia no tuvo los medios Y luego la Fuerza Aérea fue una segunda opción Frente a esta situación, sus padres además se habían separado Y por tanto, la Fuerza Aérea fue una opción Ahora él finalmente adoptó, quiso mucho esa institución Y institución con la cual también tuvo un periodo muy muy duro en la vida Cuando terminó detenido y fue torturado por sus propios compañeros Sí Ah, y entonces Yo te decía, por mí, por mí, por ti Yo nací en... ¿Qué querías hacer cuando era chico? Antes de convertirte a la política Siempre tuve la pasión del fútbol Ah, fútbol se gustaba ya Tenía la pasión del... Yo era básicamente futbolero Yo sigo a la U desde que tenía 11, 12 años Ya me tomaba el tren en la estación central Y iba a ir a la U a Rancagua Y yo creo que era futbolero Y también mi vida está muy marcada por el barrio donde yo vivía Que era un barrio duro Un barrio bravo La calle Coquimbo Entre Serrano y San Francisco A la vuelta hay un gran conventillo De gente muy muy pobre En el conventillo de La Paloma Entonces conocí la realidad del mundo Bien desde chico Y por otra parte tuve la posibilidad de... ¿Es que es Avenida Mata o más hacia...? Esta es que está en Avenida Mata y 10 de julio Coquimbo está en Avenida Mata y 10 de julio Miguel Laura está presentando un libro sobre el barrio Avenida Mata Hace poco Ah, me encantaría, me encantaría Porque fue mi barrio Yo viví ahí hasta los 12 años Al lado del teatro Esto es al lado del teatro Copacoligán Entonces ahí uno veía cosas duras Pero el comético de la pasión es fútbol Carlos nació en el año 1950 O sea, para el Mundial ya tenías 12 años Te viste en el Mundial del 62 Exactamente Y ahí se ratificó tu entusiasmo Claro, pero además lo viví con mucha angustia Por lo siguiente Porque por razones profesionales Mi padre estuvo un año en los Estados Unidos En el año 62 Tenía 12 años, partí con él Y por tanto me perdí ese Mundial Es como una pérdida fuerte que he tenido en mi vida Ese Mundial Y en Estados Unidos en esa época Era bastante difícil saber de los resultados de los partidos Porque el soccer, como dicen los americanos Era algo sumamente desconocido Bueno, obviamente no hay internet No hay acceso a la información que teníamos hoy día Entonces vivía con bastante angustia Esto de no haber podido estar en Chile en el año 62 para el Mundial ¿Y tu mamá, Edith Pascual? ¿Cómo era ella? Mi madre vive Una señora que cumplió 90 años 90 años, mira Es hija de 12 emigrantes españoles Que eran primos Y por tanto mi madre es Edith Pascual Pascual Edith Pascual, ya Eran emigrantes de La Rioja De una ciudad cerca de Logroño Y que llegaron a Chile un poco antes de la guerra civil O sea, una española que se enamoró de un japonés Por decirlo No, no, no Por el lado de mi madre Son dos españoles que venían juntos en el barco Que eran primos Y que emigraron por ahí por el 31, 32 Antes de la guerra Ya Ya Gente también muy modesta Mi abuela Mi abuela Yo a mi abuelo no la conocí Pues murió Antes de que yo naciera Y a mi abuela la conocí mucho Conviví mucho con ella Y mi abuela Leía con dificultad O sea, tú tienes por lado y lado Como una Una vinculación con los migrantes Con la familia migrante Total Tengo un cuarto japonés Por el lado de mi abuelo paterno Tengo un cuarto chileno Eso es Daza Y tengo un 50% español Por el lado de Pascual Pascual Mira, mira que es interesante Y entraste ¿Tu primer colegio fue al Instituto Nacional? O sea, a ver Yo entré al Instituto Nacional No podía entrar desde... No existe Kindergarten al Instituto Nacional El Instituto Nacional existía En la época de la quinta reparatoria Que se llamaba la Escuela Nexa Yo entré a sexta reparatoria Después de dar examen de admisión Que era un examen además Donde uno sufrió un poquito Además era chico Tenía, no sé, 11 años Y entré al Instituto Nacional A sexta reparatoria Y creo que Una parte muy importante Lo que yo soy Para bien y para mal Tiene que ver con el Instituto Nacional Es un colegio que forma Un colegio que Da una misión en la vida Y que yo la verdad He hecho mucho de menos Que sea un colegio Que esté hoy día Muy afectado Con muchos problemas internos Que no esté cumpliendo El rol que históricamente Cumplió el Instituto Nacional Es que ya lleva Más de 200 años De existencia Fue fundado Por José Miguel Carrera En 1813 Sí Tú en alguna parte Contabas que habías tenido Como una No una vía paralela Pero muy parecido En cuanto a la cosa generacional Con la expresidenta Michelle Bachelet Porque ella estudió En el Liceo 1 Híjate en general Exactamente También tú Lo mismo ¿Había una relación De cercanía Entre las familias De los miembros De la fuerza eterna? Sí Había una relación De cercanía Ahora esa relación Sobre todo Se fue construyendo Y se construyó Bueno, yo a la Michelle La conozco también Por el Liceo 1 éramos parte de un grupo de amigos, ella también hacía algunas actividades con el Instituto Nacional con la Academia de Letras hay escuelas de teatro y también teníamos coincidíamos en el barrio vivíamos en el mismo barrio vivíamos en el mismo barrio durante varios años entonces éramos parte de un grupo de un grupo en común luego también tuvimos nuestras opciones nuestras opciones políticas entre el Partido Socialista y entre el Partido Socialista y entre el Partido Socialista y el Partido Socialista tenemos en común ser hijos de oficiales de la Fuerza Aérea y nuestras madres en particular se acercaron mucho ya durante el tiempo a la Unidad Popular en donde tanto para mi padre como para el general Bachelet la vida se comenzó a ser muy difícil porque había bastante hostilidad interna entonces ellas dos comenzaron a solidarizar y bueno, terminaron yendo juntas a la Academia de Guerra a ver qué es lo que pasaba con sus maridos y posteriormente a la cárcel pública a visitarlos cuando estaban presos pero vamos un poco antes tú en el año 68 entraste al Miro, ¿no? exactamente y ahí por... ¿ya venías siendo de izquierda o fue una con...? fue... mira, yo creo que... siempre me pregunto es por qué salí por qué me hice de izquierda yo no tenía ninguna razón en particular mi padre era un oficial de la Fuerza Aérea mi madre no tenía ninguna definición política si tenía alguna sería más bien democracia cristiana mi padre quizás más bien era mazón entonces en eso había una cierta vinculación con el partido radical ahora yo creo que lo mío vino del Instituto Nacional y del barrio del barrio por ver lo que ocurría ya las realidades de la pobreza tengo el recuerdo desde muy chico cuando uno salía con sus juguetes en la noche al momento de la Pascua y uno se encontraba con niños que no tenían nada y entonces ya había un contacto fuerte con las diferencias sociales con las desigualdades y después el Instituto ya daba daba un cierto bagaje republicano tuve también profesores profesores de filosofía profesores de educación cívica que incentivaban mucho a interesarse en este tipo de definiciones y soy también hijo de la década de los 60 la década de 68 yo entré a militar al Miro en el colegio ah, en el colegio en el colegio la verdad está sacando las cuentas y ahora estoy cumpliendo 50 años de militancia en la izquierda claro, sí no es poco no, está bien ahora me llama la atención porque tú dices que el barrio donde vivía era un barrio económicamente como más pobre yo diría que era un barrio sí, era un barrio de clase en algunos lugares de clase media de clase media y también gente pobre había gente pobre y también con otra cosa que era interesante la calle Serrano era la calle de los judíos en una... ah, sí era la calle de los judíos entonces también estaba en contacto con otros mundos estaba... había una sinagoga cerca pero tu papá ya era oficial de la... mi papá ya era oficial de la fuerza de la fuerza de la fuerza y había... entonces los oficiales para mí me dices tú que el padre de... de Michelle Bachelet también vivía cerca no estaba en una situación económica tan... tan bollante era una situación económica más bien... la situación de los militancia es una situación bien... bien estrecha en mi casa... mi casa trabajaba también mi madre lo que mejoraba el nivel de ingresos pero yo tengo el recuerdo de que... se vivía bastante... bastante estrechamente nosotros vivíamos en un departamento en la calle Coquimbo entre Serrano y San Francisco yo viví... durante todo ese tiempo hasta los 12 años yo tenía que hacerme la cama en la noche porque la cama era un sofá cama que estaba en el living o sea yo no tenía dormitorio... no tenía dormitorio propio la casa era demasiado... era demasiado chica Y los oficiales de la Fuerza Aérea Sobre todo los oficiales jóvenes Tenían una vida bastante estrecha Después se mejoraba la carrera hacia adelante Pero eso ya era bastante más adelante ¿Por qué elegiste el MIR? Para visitar a otro partido de izquierda ¿Por qué elegiste el MIR? Yo creo que a ver Tenía una cierta frescura Era una izquierda revolucionaria No soviética Yo había leído cosas Ya tenía una visión crítica De lo que era el socialismo real Después se me asentó mucho esa visión Leyendo a un gran escritor A un gran biógrafo Que es Isaac Deutscher Que hizo la biografía en tres tomos De Leon Trotsky Escribió también una biografía de Stalin Entonces lo del MIR tenía que ver Con una cierta ebullición intelectual Tenía que ver con la juventud Tenía que ver con algo que era más radical Y que buscaba renovar Renovar estructuras que parecían también Un tanto ¿Estabas más cerca de Trotsky o de Stalin? Yo de Trotsky, claramente O sea, siempre me identifiqué Con toda la historia del profeta Profeta armado Profeta desarmado Profeta desterrado Una historia terrible Sí, sí, sí Pero muy bonita El Trotsky no tuvo mucho desarrollo en Chile El Trotsky no tuvo mucha influencia Aunque fue muy importante la formación del MIR El MIR se constituyó en el año 65 Y la primera dirección del MIR Era una dirección de inspiración al Trotsky Sí, pero antes la dirección de Miguel Enrique Exactamente Entonces después viene el Congreso del 67 Y ahí en ese momento Miguel se hace con la dirección del MIR Y los trotskistas finalmente salen Salen del MIR Porque eran como muy Eran valorados en sus conocimientos Pero eran como los revolucionarios de café Eran gente que hablaba, que hablaba Porque no hacía mucho ¿Y tú te quedaste en el MIR? Yo me quedé en el MIR Yo entré al MIR en el 68 ¿Y ahí con quién es más Quizá de los más conocidos? ¿Con quién estuviste más cerca tú? Ah, yo tuve, bueno Tengo ahí varios, varios, varios conocidos Fue uno, Valdobuxio Que era el presidente del centro de alumnos Ahí también Al presidente del centro de alumnos Del Instituto Nacional Ah, entiendo Y además tenemos claro Tenemos una historia Que nosotros el año 68 Fue un año de grandes movilizaciones en Chile Sí Dentro de las cuales una muy importante Fue la huelga del magisterio Fue una huelga que duró Más o menos tres meses Ya Entonces Y nosotros en un momento Nos tomamos el colegio Ya Y no por el pase escolar Lo tomamos en solidaridad Con los profesores Ya Bueno Era la primera vez en la historia Del Instituto Nacional Que había una toma Ya Y fuimos Fuimos rápidamente desalojados Fuimos detenidos Terminamos detenidos En la comisaría de los guindos Fuimos un tantín maltratados Por el grupo Por el grupo móvil Que no hizo un callejón Ya En el momento del desalojo Sí, sí, sí Y Bueno Nos sacó Ni más ni menos Ni más ni menos Se preocupó de nosotros Porque fue una noticia Fue un cierto impacto De que toda la zona Fuera tomamos Quien era el presidente del Senado Salvador Allende Ah, él Y Bueno Eso también produjo Una radicalización Y el MIR Que ya estaba muy muy activo En el medio secundario En el medio universitario Era una Fue una opción atractiva Y prácticamente Todos los que estuvieron En esa toma En Chavo Almiro Ah, ok Y Allende Allende se acercó A Presidente del Senado Sí Qué interesante Sí Y tu Tu opinión de Allende ¿Cuál es? Mira Ahora Entonces Yo la he ido Construyendo Con el tiempo Con más Con más información Yo lo conocí Ya lo conocí Tengo recuerdos Allende Yo tengo De la política Tengo recuerdos Ya de la elección De 58 Ah, mira Ya Me acuerdo Tenía 8 años 8 años Me acuerdo Además que el día De la elección Tembló Y Tengo Tengo Ya El recuerdo De una cosa Muy triste Con esto Del Cure Catapilco Con los 30 mil votos Y como Allende Que al principio De ganar la elección Finalmente la perdió Entonces tengo ya Ese recuerdo Ya de joven Participé Como de joven Yo te digo Otra cosa Que era importante Cerca de mi casa En San Francisco Que era Avenida Mata Por ahí Estaba la sede De la juventud comunista Ah, ah Entonces era también Un pueblo de atracción Y yo me acuerdo De haber ido a jugar ping pong A la Entonces ya también Pero ahí uno escuchaba Hay cosas que quedaban Que quedaban resonando Y yo me acuerdo Había salido a pegar Afiche de la campaña en 64 Por ejemplo Y de Allende Yo cada vez Cada vez Cada vez Me siento más Allendista Por así decirlo Creo que Fue un Político Que tuvo una tremenda Intuición Fue capaz De un tremendo Un tremendo Sacrificio Y Yo también Siento He estado motivado Todo esto Desde el golpe Hacia adelante Me ha motivado mucho En la acción Política La idea De reparar De reparar Los tremendos errores Que cometimos Durante ese periodo Y particularmente Particularmente No haber entendido En profundidad Lo que significaba El proyecto Que Salvador Allende Causaba Era militante del MIR Éramos críticos Tengo una visión Bastante autocrítica De nuestras Nuestras actuaciones De esa época Una cosa Carlos Durante el gobierno Allende Tu papá Carlos Aminami Daza ¿Tuvo alguna Alguna Participación? Mi participación En el gobierno Ninguna Mi padre Era oficial De la Fuerza Aérea Un oficial Que tenía Harto prestigio Era un oficial Que no era piloto Mi padre No era piloto Ahí también Estuvo una historia Siendo subteniente Se mareó Se mareó Piloteando un avión Al borde de matarse Es una historia Que se contó Durante mucho tiempo Le cortó la copa De los manzanos A la escuela Porque alcanzó A recuperar El mentor En que iba Volando Pero derivó A otra rama Que es una rama También de guerra Que es la artillería Antiaérea Entonces mi padre Era de esa rama De artillería Antiaérea Y fue siempre Un oficial Que tuvo mucho Mando de tropa Mi padre fue Por ejemplo Jefe Del regimiento Parecido a Calas ¿O no? Parecido a Calas Tenían la misma Exactamente Exactamente Bueno Y mi padre Tuvo mucho que ver Con Ernesto Porque El último puesto De mando Que tuvo mi padre Fue el abastecimiento Y el segundo Era Ernesto Calas Y ahí justamente Y ahí fue cuando Lo removieron Lo removieron Porque No querían tener Gente que no fuera De confianza Con el golpismo Que se venía incubando Al Al mando de tropa El abastecimiento Era un Un lugar importante En ese plano Bueno Bachelet Galas Ominami Ominami Daza Son detenidos Con el golpe ¿Qué pasó Con Carlos Ominami? Te cuento Mi padre Lo detuvieron Él era coronero Mi padre Era coronel Mi padre Era coronel Y lo acababan Lo acababan De pasar a retiro De pasar a retiro De otras cosas Porque Era alguien Que había perdido La confianza Sin ser un militante Mi padre No era un militante Pero era Era un militar democrático Con convicciones Republicanas Que venían De la formación Mazónica Y no era De confianza O sea Él contaba Que muchas veces Entraba Conversaciones En el ministerio Y se quedaban callados Porque sentían Que con él Había que hacerle El hielo Entonces Mi padre Estaba aquí cerca Era director De la escuela técnica Aeronáutica Pero ya estaba Propiamente Estaba en retiro Y fue detenido Muy rápidamente A los 10 días Algo así A finales de septiembre Y Pues amaneció En el fondo Técnicamente Desaparecido Varios meses En la academia De guerra aérea Porque estaban En la academia De guerra aérea Estaban con Alberto Bachelet Estaban con Con Raúl Vergara Capitán Vergara ¿Varios meses? Estuvieron varios meses Detenidos Sin que la fuerza Reconociera Su detención Y Y luego Y luego Fueron Fueron ya Pasados Cuando se evacuó La academia De guerra aérea Cuando asumió Asumió la dirección General Matei Fueron 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 Transladados A la cárcel Pública Y ahí Estuvieron Estuvieron Detenidos Mi padre Estuvo detenido Algo así Como un año y medio La celda 12 Ahí dicen Que No estaba justo Con Alberto Con Alberto Mi padre Estaba también Con él El día Que le dio El ataque Y salió Prácticamente Puerto De la Puerto De la Cerda Y bueno Los generales Que acabamos De mencionar Incluyendo Tu padre Fueron Acusados De alta Tradición A la Patria Lo de una Una monstruosidad Sin posibilidad De defensa Fueron sometido A un consejo De guerra Además Para un Aviador Para un Miembro De la fuerza Armada Es una Acusación El agravio Mayor El agravio El agravio El agravio Mayor Eso yo digo A mi padre Finalmente Le provocó Daño Daño Psicológico De los cuales Nunca Nunca logró Recuperarse Recuperarse bien Y mi padre Además murió Muy joven 69 años Y Su principal Nunca No era Un tema Del cual le gustara Hablar Pero Su principal Dolor Era haber Sido torturado Por sus primeros Compañeros Claro Entonces En un momento Tuvo la sensación De que había perdido El tiempo Que había estado En una institución Que finalmente Lo maltrataba De esa manera Y Que había sido Como una especie De fracaso De su vida Bueno Hay que decir Lo sabe bien Carlos Que La Corte Suprema Finalmente Hace tantos años O sea Señaló que eso Era completamente Falso Que el juicio Era un juicio Nulo Que no Tenía ningún Sustento ¿Alcanzó a ver eso Él o no? No 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 Mi padre Tuvo La reivindicación Que tuvo Y en eso Ahí Tengo el reconocimiento A General Matei Fue que Siendo yo Ministro Siendo yo Ministro Él Me llamó Fui a conversar Conmigo Y Nos invitó Nos invitó Al Club de la Fuerza Aérea Y Y ahí Claro En un momento Le devolvió La La tarjeta de identificación De la Fuerza Aérea La TIFA Y era como Claro Entonces Ese fue como El gesto de reparación Que mi padre Que mi padre tuvo Pero no vio Todo el proceso Posterior Ahora Francisco Es bien importante Dejar registrados Los detalles De como eso ocurrió Esto no fue una decisión De la Corte Suprema Una decisión autónoma De la Corte Suprema No, no fue claro Fue una sanción Fue una sanción De la Comisión Interamericana De Hechos Humanos Exactamente Yo Batallé mucho con eso Trabajé también Con los abogados Que llevaron Esta Llevaron esta causa Particularmente Ciro Colombara Y Chile fue condenado Fue condenado Y Un acto muy bonito Que se dio Desgraciadamente Yo no pude participar Porque estaba infectada Con un problema En operación En el hospital Pero el acto de reparación Que se hizo en el Congreso Yo fui Claro Yo no pude ir Yo no pude ir Claro Pero eso era parte De las sanciones Exacto Que se le aplicaron A Chile Claro Por denegación de justicia Y por haber mantenido Ese Ahí habló Comandante Néstor Galá En ese Que murió Y murió Bueno Por lo menos Estuvo ese Estuvo sí Estuvo eso Porque falleció después Sí Bueno Es una historia Yo te digo Yo insisto en eso Francisco Que no fue Una decisión autónoma De las instituciones chilenas Fue un castigo Fue un castigo Porque yo intenté Yo intenté Muchas veces Me acuerdo Incluso una vez Fuimos conversamos Fuimos con Con Ángela Geri Con mi madre Hablamos con el presidente De la suprema Yo creo que era Servando Crodán Para decirle Que todo esto Era una monstruosidad Que por favor Viéramos la manera Buena de anular Las sanciones Y hay una cosa Que era absurda Decía Mire Nosotros no podemos Hacerlo Porque los consejos De guerra Y esas sanciones Fueron dictadas En tiempos de guerra Y en tiempos de guerra En tiempos de guerra La Corte Suprema No tiene jurisdicción Y por tanto Entonces no podemos hacerlo Lo único que podríamos Legalmente Es que Se decretara Estado de guerra Para que los tribunales Militares Pudieran anular La sanción Entonces era una cosa Como bastante kafkiana Resultado de lo cual Tuvimos que recurrir A la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Que falló En contra del Estado de Chile No se fue Una gran cosa Lo que se logró A mí me llama la atención Que la Fuerza Aérea Fue quizás La que más maltrató A sus integrantes Haciendo una cosa Comparativa Con las demás Fuerzas Armadas Es interesante Ahora salió un libro Yo no lo he visto Salió un libro Sobre el tema De los militares De los militares Democráticos Yo creo que No sé bien No sé bien Si sea exactamente Eso así Porque Es cierto La Fuerza Aérea Tomaron mucho más Muchos más detenidos Ahora yo entiendo Que también Por una razón política Pinochet forzó A la Fuerza Aérea A hacer rápidamente Los consejos de guerra De manera de demostrar Que era una institución Menos fiable Era una institución Que había sido penetrada Por el marxismo Según el lenguaje De la época Entonces fue también Una cierta imposición De parte de Pinochet Que ya probablemente Intuía que iba a tener Dificultades con la Fuerza Aérea Como finalmente las tuvo Con el general Lee Que terminó En el descabezamiento De la Fuerza Aérea Si no me equivoco En el 78 ¿Y tu madre Tenía una relación Más cercana Porque ella fue Invitada a la base Quintero Y nos lo dice Afortunadamente Sí Quiero decir Ahí yo Tuve Con la La ministra de Defensa La ministra de Chile Tuvimos ahí Un papel Empujamos mucho Eso Con Era comandante En jefe General Sarabia Había Estaba también El comandante Estaba el general Ortega Que fue posteriormente Comandante en jefe Y ellos se pelearon Mucho En Hacer un proceso De reconciliación De reencuentro De la familia De la familia Entonces yo me acuerdo Además Es una cosa bien simbólica Partimos con Con Michelle Bachelet Con mi madre Con Ángela Partimos en un avión Desde el bosque A la base De Quintero Y ahí Se Se reindicó A todas A todos A todos los familiares A los Vivos Que A los que estaban vivos Que eran la mayoría Y a los familiares También Reindicándolos A la familia Aérea Cuando tu papá Estabas preso Tú estabas clandestino Yo estuve clandestino Y después Asilado Sí Y No lo presionaron A él Contigo Con tu nombre Mucho Mucho Claro Tan es así Que Mi casa La llenaron Algo así Como dos o tres veces Ya Era la casa De mi madre Y era que yo Quedó siendo la casa De las mujeres En esa casa Mi padre Estaba detenido Y yo estaba arrancado Y posteriormente Asilado Y En una casa Donde quedó Mi abuela Mi madre Y mi hermana La llenaron Dos veces Y Un par de veces Hice una cosa Bastante terrible Obligaron a mi padre A hablar por teléfono Pidiéndole Diciéndole A mi Diciéndole A mi madre Mi madre Comenzó a protestar Escribió incluso Creo que le publicaron Una carta Por ahí Por fin Octubre Noviembre Ella Manifestó Su desesperación Por el hecho Que no sabía Qué pasaba Con su marido Entonces escribió Unas cartas Y a mi padre Lo obligaron A llamar por teléfono Pidiéndole Que se moderara Y pidiéndole Que yo me entregara Ahora lo hizo Con tal tono De voz Que era evidente Que no tenía Que entregarme ¿Tú ofreciste Entregarte A cambio de él? No 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 sé Para nada Aprovechoso No Yo la verdad Yo tenía la disposición Más bien De participar De la lucha clandestina Ahora Me di cuenta también De que eso era Muy muy difícil Que era bastante inviable Y que también Yo ponía a mi padre En una condición En una condición Muy compleja Pero en una condición De rehén O sea Mi padre era un poco rehén Entonces Ya el hecho Que yo me asilara Resolvía parte De esa situación Él también quedaba Más tranquilo Porque sentía Tenía una gran angustia Que a mí me iban a matar Y bueno De todas maneras Me tuvieron siete meses Era una embajada No me dejaban salir Te asilaste en Bélgica Me asilé en la embajada De Bélgica Partido Soy bien historiado También como asilado Porque ya En ese momento Finales de noviembre Finales de noviembre Finales de noviembre La embajada de noviembre La embajada de noviembre La embajada de Bélgica Estaba llena Una vez que se alivió Se alivió la carga Sobre la embajada de Bélgica Que está ahí En la calle Capullo Me llevaron ahí Estuve ahí Y luego Le ocurrió una tragedia Se le mató un hijo Al embajador Se cerró la embajada En Capullo Y me trasladaron Con una protección militar Increíble A un edificio Que está al lado Al edificio Que está al lado De la Intendencia de Santiago Y ahí estuve Otros tres meses Bueno Dejemos por ahora Esta historia Carlos estaba viajando A Bélgica Ya veremos Que estudia economía Más bien Continúa Su estudio de economía Se ha condoctorado Pero eso lo vemos A la vuelta De estos minutos Bueno Aquí estamos de vuelta Conversando con Carlos Gominami Lo hemos dejado Arrida del avión Se va a Bélgica Y te especializas En algo que ya venías estudiando Que es economía Te había hecho A la escuela de economía Yo entré ingeniería primero Soy un desertor De ingeniería De Gochef Me cambié rápidamente Me di cuenta Que no era No era lo mío Rápidamente Y fuimos varios Fuimos varios Que desde ingeniería Nos cambiamos El segundo semestre El 69 A economía Y bueno Yo seguí En la época En que los economistas Se llamaban economistas Y no en los comerciales Exactamente Éramos economistas Claro, había dos líneas Había una parte De plan común Los dos primeros años Y luego había La especialización en economía Y la especialización En la administración Ahora En el cuadro de polarización De esa época La escuela de economía Se dividió Se dividió en dos partes La derecha Partió de un lado Y nosotros nos partimos Para el otro Con lo cual Para el momento del golpe Era muy evidente Que todos los que eran de izquierda Estábamos todos concentrados En un solo lugar Exacto Y sacaste un doctorado allá Bueno yo tuve realmente Una tremenda Una tremenda suerte Porque pude estudiar Y trabajar En lo mío Me pagaban Me pagaron por Me pagaron por doctorarme Y pude hacer una carrera académica Durante los 10 años Que estuve En Francia Hice un doctorado de estado Que era la distinción máxima Que existía en Francia Hoy día ya no existe Porque había dos tipos De doctorados Que se refundieron En uno solo Y fui investigador Del Centro Nacional De la Investigación Científica ¿Tú te hacías En la crisis de los países En el tercer mundo? Yo hice dos Yo hice una tesis Sobre Chile En la tesis del tercer ciclo Y después hice Una tesis sobre La crisis En los países En el tercer mundo Que es un libro Que tuvo Ha tenido Bastante difusión Hay ediciones en español En japonés Hay una edición en japonés Hay una edición en inglés Yo lo escribí Originalmente en francés Sí Y ¿Ahí te casas tú? Yo es la verdad Que no me he casado Sí, sí Pero no Yo ahí conocía Por el Agumuso Y ahí enfrentamos Todo este periodo Del año 75 Lo enfrentamos En conjunto Estos años de plomo Ahí yo conocí a Marco Cuando tenía Poco más de un año Sí, correcto Y Fui construyendo una relación Hasta convertirme En uno de sus dos padres Sí, claro Y vuelves el año 84 A mí me autorizaron Exactamente Me autorizaron a volver En la tercera lista La tercera lista Jarpa De septiembre Del 83 Volví En diciembre Del 83 Estuve a Mamá Un percance No me dejaron entrar Así es Llegué Puedo contar Es casi como divertido Porque Llegué En Estuve a buscar pasaporte Tenía con mi pasaporte Tenía que ver el pasaporte Con L Y Llegué Y me hacen un lado Y me dicen Mire Su autorización Ha sido revocada Hablando ahí Con el jefe De la policía Con bastante Bueno Bueno Me dice Mira Me dijo ¿Cómo se le ocurre Llegar un día sábado? ¿Por qué no ir Con quien hablar? Entonces le dije Bueno, mire Usted comprenderá Que yo llego 10 años 10 años fuera No pensé Si llegaba un martes Usado Bueno Lo concreto Es que tuve que Comprarme ahí Para no perder El pasaje de vuelta El pasaje de vuelta a Francia Que era un pasaje Extremadamente caro Entonces Compré un pasaje A Buenos Aires Y me fui a Buenos Aires A ver qué es lo que ocurría Y ahí Yo venía invitado También A un seminario De la Academia Humanismo Cristiano Y ahí fue Heraldo Muñoz Que era el director del SER Que intervino Muy fuertemente Y habló con el cardenal Y el cardenal también Se movió Diciendo que yo era Invitado de ellos Que además Se me había autorizado Y que era el colpo Lo que estaban haciendo Y al cabo de unos 10 días Se me dio una autorización Provisoria Con la cual volví Y posteriormente Tuve una autorización Nuevamente definitiva Y volví 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 a Chile En diciembre del 84 Todo el 84 Lo pasé encerrado En Francia Terminando Terminando mi tesis De Estado Que fue el libro Y volví en diciembre del 84 Porque siempre supe Que apenas pudiera volver Y volver a Chile Pero te tocó El estado de sitio El 85 Bueno me tocó Me tocó todo el estado de sitio Me tocó Yo llegué en diciembre Me tocaron los decollados Sí Donde uno sentía La verdad es que sentía miedo Sentía miedo Porque Estaba cerca Cuando yo veo por ejemplo La lista de los 119 desaparecidos Te voy a identificar fácilmente 40 o 50 Sí Que eran amigos míos Sí Amigos puro De que lo que se estaba preparando De que lo que se estaba preparando Con el retorno Iba a terminar Muy mal Creo que la historia del MIR Es una historia terrible Es la historia de un exterminio De ser Entiendo más o menos 600 700 militantes del MIR Que murieron No desaparecieron Yo creo que la izquierda chilena Con esos jóvenes Esos jóvenes Hombres y mujeres Habría sido mucho mejor Si esos jóvenes Pudieron Sobreír Como sobrevió Por ejemplo Pepe Mujica En Uruguay Sí Y bueno Tenía Esa fue una historia Realmente así Muy muy traumática Yo me fui Seguí siendo Siempre he sido una persona de izquierda Y voy a seguir siendo de izquierda Me vinculé Con los procesos Que están en curso En Europa Está toda la discusión Sobre el eurocomunismo Por ejemplo En Europa Vino la división Del Partido Socialista En el 79 Y yo ahí en ese momento Me vinculé Con todo ese proceso Me tocó Junto con otras personas Nos tocó organizar Dos encuentros Que tuvieron cierta significación Se llaman Los encuentros El Chantilly Que dentro del proceso De renovación Del socialismo Son un cierto Un cierto hito Porque fue la primera vez Que pudimos juntarnos Gente que veníamos De muchos lados Y gente que venía también de Chile Y la Mucha gente Si es 150 personas Y la La gran constatación Es que todos Habíamos hecho Una Habíamos tenido una evolución Más o menos parecida No recuerdo por ejemplo Que llegó Alejandro Rojas Que desgraciadamente murió Que era un gran dirigente Tremendo Dirigente Comunista Pero ya venía Ya venía con otras ideas Venía con otras ideas Venía desde Canadá Creo que también De participar Ernesto Tone Y ya está Venía también Rompiendo con el Partido Comunista De Chile Vinieron en esa ocasión Ricardo Solari Eugenio Tironi Que en la época Era un militante Un aguerrido militante De la izquierda Y Ricardo Lago Y yo Las relaciones De trabajo Que tengo Con Ricardo Lago Que después Se ha mantenido Durante muchos años Viene de esa época Y luego Estás en Lo que fue La constitución Del PPD Y del PS ¿No? Claro Yo vine Milité Ya me puse a militar En el PS Milité En el sector Renovado El Partido Socialista Que dirigía Lucha Y posteriormente Dirigió Jorge Arrate Fui parte De esa dirección Fui de doble militante Y soy Soy fundador Soy fundador Del Partido Por la Democracia Era vicepresidente Del Partido Por la Democracia Cuando se tomó Una determinación Que fue un desastre Atroz Pues fue una división Cuando se tomó La decisión De tener que optar Entre uno y otro Con consecuencia Que había hecho Una sola cosa Sí A esta altura Yo creo que Como tú Lo señalas Muy bien Y Yo creo que ahí Nos chingamos Yo creo que ahí Se chingó la izquierda En una media importante Ahí se frustró Ahí se jodió Como se diría Ahí se jodió La constitución En cuanto a una fuerza política De mucha mayor gravitación Buen punto Y en el plebiscito De 88 ¿Dónde estuviste? Bueno yo el plebiscito Participé muy activamente Participé Creo que nos conocemos De esa época En el proceso De formación Me acuerdo incluso Haber llegado a formar Apoderados A Aysén Con Con Víctor Manuel Rebolleo Ya Con Con Jorge Chau Que era parte De Partido por la Democracia Trabajé también Muy intensamente En la preparación Del Programa Del programa Que fue el famoso Dedo Sí El dedo Que Estuve en eso Estuve en eso Estuve en eso Estuve en los dos ensayos En los estudios Del Negro Flores Ahí se ¿El ensayo Era con dedo O sin dedo? El ensayo Era con algo Era con algo Que era una oportunidad Que no se Era como que Te ponías La pelota En el penal Y había que Chutearlo Había que saber bien Y que en el momento Se chuteaba No dejar pasar Demasiado tiempo De manera De De perder La oportunidad De hacerlo Pero Hicimos una preparación Súper Profesional Guardando bien La estética Trabajamos mucho Los contenidos Y Y la verdad Que teníamos Mucha expectación Así que Nos reunimos Todos los que Participamos en esto Y otra gente En la casa También ya Murió hace tiempo De Armando Jaramillo A ver este programa Y celebramos El La forma Como este se desarrolló Porque fue efectivamente Fue un Balazo No, fue exactamente Batatazo O balazo Un batatazo Un batatazo Fue Fue como si se balazo Porque fue Claro Fue un golpe Fue un golpe O sea La historia Yo creo que es cierto Es que mi noche Lo estaba viendo Y que estaba furioso No, estaba furioso Exactamente Bueno Vienen las elecciones Y O sea El previsito Vienen las elecciones En el 89 Y tú eres candidato No No eres candidato Inicialmente No, yo no fui nunca candidato Siempre yo dije No, no No estaba No estaba Para nada Orientado al Parlamento Y la verdad Yo estaba orientado Al gobierno Esa es la verdad Yo ya Para el previsito Para el previsito En el 88 Yo ya Fuiste candidato después Pero ahí entraste el gobierno Claro Yo ya en el 88 Al poco tiempo Al poco tiempo Bueno Generamos Ya Entramos en campaña En la campaña presidencial Entonces ahí tuvimos ya que tomar Entrar a definiciones de contenido Y ahí se creó Una gran área económica Cuyo coordinador Yo era Junto con Alejandro Foxley Y en ese sentido Fuimos como nominados Ministros Con bastante anticipación A mí me tocó ir con Con Quien era todavía Candidato Don Patricio Elwin Una gira Que fue bastante exitosa El mes de septiembre Aprovechamos las fiestas Pache Que iba a ser un momento complicado Acá en Chile Dos meses antes de las elecciones Hicimos una gira por Europa Fuimos a Alemania A Francia Pero fuiste Ministro de Economía Entre el 90 y el 92 Claro Fui casi tres años Y no me echaron Renuncié yo Renuncié Renuncié Junto con Lago Para hacer jefe de campaña De Lago Y ahí fue cuando Le dije Eso que yo lo contaba En otras ocasiones Le fui a decir al presidente Que me tenía aquí Y me dijo Bueno, pero ¿A qué? A esto Jefe de campaña de Lago Me dijo Bueno, pero usted va a cambiar Pan por Char ¿Qué le pasó? Y dije Bueno, mire Hacía en la idea Y Es más largo el tema Pero Tú ya veías Que el modelo económico Se iba como Yendo hacia una cosa más De concentración De la riqueza Y todo Cuando estaba Yo había trabajado Harto sobre eso Soy autor Junto con Otros dos economistas Con Alexis Guardia Y Mario Lanzaro Te escribo un texto Por ahí por el Por el 81-82 Que era Bueno, el reconocimiento Que lo que había En Chile Era una revolución Del punto de vista Económico Habíamos escrito también Muy críticamente Sobre la política económica De la unidad popular Una revisión Fuertemente crítica Y Llegaba a la conclusión De que Una democracia En forma Requiere también Una economía de mercado En forma Una economía de mercado En una sociedad de mercado Y Desde ese punto de vista También aportamos Al proceso de renovación Del socialismo Desde el ámbito Si es de la política El gran tema Era La revalorización De la democracia En el ámbito económico Era también Era establecer Una razón Con el Entender también Que la economía de mercado Es parte de la emblaza Hay una diferencia De proposiciones Que yo creo que No es ingenua A mí me gusta decir más Como proyecto Que uno tendría que tener Una economía con mercado Que una economía De mercado Esa diferencia De proposiciones No es menor ¿Sabes por qué no es menor? Porque de alguna manera La economía de mercado Bueno Es como que si el mercado Terminó comiéndose la economía ¿No? En Chile Yo creo que hay bastante de eso Me parece a mí Que en el fondo La política La política con P mayúscula Dentro de sus principales definiciones Está la de estrazar la frontera Entre la economía Y la sociedad Sí Yo creo ya Yo creo que La producción textil La producción De materiales de construcción Todo eso Tiene que ser parte De la economía de mercado Que es una economía de mercado Que funcione Donde la gente compita Y finalmente Vaya mejorando La calidad de los productos Los consumidores Cuesta satisfacción Yo no soy No soy Si partidario Soy muy contrario De una sociedad de mercado Yo creo que hay ciertos bienes Ya Que tienen que ser bienes públicos Y que no pueden ser Objeto de mercantilización Entonces Desde ese punto de vista Creo que la educación La salud La previsión No pueden ser Esencialmente un negocio Tienen que ser Esencialmente un servicio ¿Pero también puede el Estado Tener emprendimiento económico? Pues Ah, por cierto A mí me parece Que el Estado Se requiere Yo creo que Nosotros tenemos Todavía un Estado Que es bastante raquítico Por ejemplo Todos los problemas Que tuvimos En el campo energético Se hubiese podido solucionar Con un Estado Con un Estado Más Activo Con un SNAP Con mayor dinamismo Con mayores Con mayores Facultades ¿Cuándo decides Ser candidato A senador Fuiste La verdad Que fue Tiene que ir Con lo siguiente No estaba para nada En mis planes Yo Renuncié Al Ministerio de Economía Justo con Lagos Salimos A finales de septiembre En el 92 Bueno La campaña La campaña Por las primeras Fue una campaña Muy dura Una campaña muy dura Que tiene también O sea Tiene un lado A El lado A Era que estábamos Creando las condiciones Para que Lagos Fuera Presidente A la próxima Sabíamos perfectamente Que en esta oportunidad No iba a ser Presidente Pero fue Tuvo también Un lado obvio Un lado muy ingrato Que fue El aislamiento En que quedamos Donde Mucha, mucha gente Mucha La mayoría La mayoría Del mundo socialista Y del mundo Del partido Por la democracia Nos fueron dejando En el camino Y la verdad Como que terminamos Terminamos un poco Siendo negociados Es medio fuego Decirlo así Pero esa es la verdad Yo ahí Terminé Terminé Bien desencantado Con 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 mucho dolor Porque además Yo era el jefe de campaña Entonces Incluso Muchas cosas Que a Lagos No se las decían Me las decían a mí Y yo era Como el parachoque De todo esto Terminé Bastante Con mucha Con mucha atención Terminé con su homenaje Y Bueno Lagos en un momento Me dijo Mira Bueno Hay que recomponer Las cosas Me acuerdo Que hicimos Algunos gestos Fuimos A algunas actividades Con Frey Y yo había estado Muy en la confrontación Entonces Lagos me dijo Mira Lo lógico sería Que tú fueras parte Desde el mundo nuestro Parte del equipo político Del nuevo presidente Y yo le dije Mira No tengo No Con Gerard Hemos terminado Siendo muy amigos Pero en ese momento Nos habíamos dado Muy duro Entonces yo sentí Que no tenía No tenía Ganas de eso Y ocurrió Que en actividades De campaña En el marco De esas primarias Yo había hecho Otras cosas En la quinta región Y fue una compañera Fue una compañera De Quillota Que me Que me ubicó Y me dijo Mira Aquí hay un problema Vienen las elecciones Vienen elecciones parlamentarias Isabel Allende Que iba a ser nuestra candidata Ha dicho que no Va a ir de candidata Y estamos sin candidato Entonces Yo como ya Había Había Desestimado Una opción De volver al gobierno Bueno A ver Yo se iba a mirar Y me empecé a entusiasmar Al punto de decir Ya perfecto Ya yo me meto en esto Mucha gente me dijo Mira Esta cuestión es re difícil Y bueno Yo no tengo mucho que perder Y ahí pasó una cosa Que fue Fue bastante complicada Que Isabel Allende No obstante Yo había hablado un par de veces Con ella Y me ha dicho Mira Yo no voy a ir Incluso me llamó en un momento La Tencha Que a mí me quería bastante Para decirme Mira Por favor No vayas Yo le he dicho A Isabel Que no vayas Tú no vayas Porque ahí Te van a derrotar Y te van a salir mal El único que logró ganar En Valparaíso En alguna época Fue Salvador Me dijo La Tencha Pero lo hizo en condiciones Muy muy especiales No vayas Me dije Tencha Bueno Al final Isabel Se arrepintió Mucha gente Se dio cuenta Que era posible Que era posible ganar Y terminamos En una primaria Terminamos en una primaria Oponiéndonos los dos Yo terminé En un foro Un foro Súper tenso En donde Isabel No llegó Y fue La Tencha Yo discutí En un empleado En un empleado En un empleado socialista Con la vida Especial de Allende Y todo mi argumento Era ella Decía Bueno El argumento Que hay que Allende Yo le decía Mira La figura Allende Es tan grande Que la protegemos Entre todos Y bueno Yo creo que Esto tuvo que ver Con lo siguiente Con que O sea A mí se me reconoció Que Había estado Lealmente Con la Guastaluta Y Ahora por el general Todo el establishment El establishment Del Partido Socialista No estuvo conmigo Ahora ¿Qué significa 16 años Por lo menos Ser parte de la clase política Tan activamente Porque fuiste senador Dos periodos seguidos Dos periodos seguidos 16 años Qué harto Bueno A mí no me gusta La cosa de la clase O sea Yo discuto No me gusta Pero eras parte De la elite Claro Es parte Es parte De la elite No me gusta el término Porque creo que Son personas Que pensamos De manera distinta Entonces Cuando se abre La clase política El siguiente paso Es decir Mira Son todos corruptos Te fijas Entonces A mí no me gusta No me gusta No, lo voy a para allá La pregunta Entonces A ver Yo lo que he sentido Mancho Es sobre todo Responsabilidad Yo llegué Llegué a esto Por vocación No porque no pudiera Hacer otra cosa La verdad es que A mí mucha gente Me decía Mira Yo tenía trabajo De por vida en Francia Tenía una buena carrera académica Pero esta es mi vocación Sentí una tremenda responsabilidad Con hacer las cosas bien Soy bastante Mateo Me aplico Soy responsable Quedo mucho En la palabra Y A mí el parlamento Me costó Me costó Yo Tuve Tuve varias crisis Sentí que no era lo mío Una cosa que es lenta En donde Bueno El parlamento Por algo viene La palabra Parlamento viene de hablar Viene de hablar Es un lugar donde se habla Ahí me gustan más Los lugares donde se hace Entonces Desde ese punto de vista El gobierno es más atractivo Y en la historia de la ley ¿Cuál es el proyecto La ley que más te Te sentiste más identificado Que más te representa El que tú crees Que fue más cercano a ti Bueno Creo que fueron Fueron muy bonitos Los debates Para terminar Con la pena de muerte Ya Donde además Ahí uno sentía Que estaba haciendo Algo importante Porque no era Especialmente popular No era No era Esto era Eso era Un referéndum Te felicito mucho Por eso Porque yo estuve Desde la sociedad Seguí trabajando Me acuerdo Exactamente En esa dirección Pero quedó pendiente Que la pena de muerte Sigue instalada En la constitución Eso es un tema Exacto Para tiempos de guerra Pero bueno Pero a él la ha eliminado De todo el otro orden legal Yo creo que fue Era un acto De humanidad Era un acto También de liderazgo De liderazgo Creo que además En eso El presidente Lago Se la jugó bien Y al César Lo que es del César También Sebastián Piñera También Sebastián Piñera Fue también Alguien contrario A la pena Ese fue un proyecto emblemático Yo creo que Otra de las cosas Emblemáticas Importantes Que se han resuelto En el Congreso en Chile Luego creo que Hay otras cosas Proyectores de divorcio Otro proyecto Fue un proyecto importante También O sea esto de que Los matrimonios Que tuvieran el divorcio De la chilena Que era la nulidad Que algo además Francisco Bien complicado Porque el divorcio De la chilena Que era la nulidad Consistía En ir A cometer un delito Que es el delito De perjurio Ir a mentirle A un tribunal Diciendo Mire señor juez Yo no estaba aquí Claro Yo no vivía En el lugar Que yo le dije Que vivía Y todo esto Bueno todo esto Lo hacía todo el mundo Entonces era también Una práctica Que un delito Que estaba naturalizada Y que tenía una cosa Que era horrorosa Los hijos de familia Anulada Eran hijos De un matrimonio Que no existió Entonces Creo que también Fue una cosa importante Me parece a mí Que fue también importante La ley de filiación En Chile Entramos en democracia Y los hijos Fuera el matrimonio Era un guacho Entonces yo creo que Esas son cosas Que me parece a mí Ahora en algún momento Tú te empezaste Como a alejar De este mundo De la concertación Escribiste un libro Que se llama Los secretos De la concertación Después Bueno eso fue ya En el 2011 De la concertación Sí Y eso fue después Pero te empezaste A alejar Yo no me elegí O sea Ahí vino Ahí vino una Hoy ellos se alejaron De ti No sé No, no, no Yo creo que no Yo empecé a discrepar Empecé a discrepar Comencé a discrepar Incluso ahí Yo hice un librito Que se llama El debate silenciado Que está editado por LOM En donde Hago un itinerario De las cosas Que yo venía diciendo Desde el año 94 Yo ya para mí Toda la experiencia De las primarias Del 93 Fue una experiencia Ahí en duda Vino después El Después Dije Intervine también En el Consejo Nacional En el Rúneo Comité Central Del Partido Socialista Y vino Ya vino Una gran Polémica A partir del 97 Luego la elección parlamentaria En donde perdimos 5 millones de votos Y ahí hay que interrogarse Respecto a lo que estábamos haciendo Y surgió un debate Que era un debate Muy importante Que desgraciadamente Fue caricaturizado Entonces Yo terminé Como autocomplacientes Yo terminé Como autoflagelantes El debate Se abortó Ganaron finalmente Los autocomplacientes Pero no ganaron En buena Ganaron por la mala Ganaron por la vida De los hechos Y no por la vida De un debate De cara al país Que me parece a mí Que había sido mucho más Mucho más útil Y yo creo que Y yo creo que Todos los problemas Posteriores De la concertación Tienen mucho que ver Con esto Tienen que ver Con un debate Que no se resolvió Y tú Ya para la elección De De Frey Tú no apoyaste a Frey Apoyaste a Marco Yo apoyé Exactamente Yo apoyé a Marco El 2009 Y ahí me retiré Me fui del Partido Socialista Porque Pues sentí que era Que era Bueno Pasaron muchas Pasaron muchas cosas Una fue el cambio El cambio De la noche a la mañana Del reglamento De las primarias Sí Porque Marco Levantó Esa candidatura Sobre la base De un acuerdo Que ya existía Era un reglamento Que decía Mire En un partido Puede haber más de un candidato Y lo que sí tiene Que tener un cierto patrocinio De manera que No cualquiera Puede ser candidato Tiene que tener un patrocinio De un cierto número De parlamentarios Y Marco lo tenía Y bueno Y en la noche a la mañana Cuando Logró tener Las condiciones Para el juez Postularse Se reunieron Los presidentes De los partidos De la concertación Y cambiaron el reglamento Entonces Pasaron cosas Que me obligaron a mí A renunciar Y yo renuncié En junio Lo hice también De cara al Partido Socialista Fui a una reunión A la Comisión Política Del Partido Socialista Yo era vicepresidente Sí, sí Y Está la carta Está por lo más Está publicada En el libro El debate silenciado Sí Carlos mira Ya nos quedamos Cuatro minutos Tres minutos Para cerrar el programa Pero ¿Cuál es tu Posición actual? ¿En qué estás En términos políticos? Yo estoy Formalmente Soy independiente Cosa que no me gusta Yo no creo Creo en los colectivos Creo en los partidos políticos En las fuerzas políticas Organizadas Aspiro 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 A que pueda haber Una convergencia Entre la izquierda histórica Y la nueva izquierda Y que se pueda generar Una fuerza Una fuerza política Progresista De gran envergadura Y creo que este país Se la merece Este país la necesita Yo trato de aportar En eso Trato de hacerlo Desde el ámbito Que me es más propio Y afortunadamente Siempre mantuve Una veta académica Ya Entonces Siempre me preocupa Estoy al tanto De los debates Me sintonizo con las cosas Que pasan en otros países En un tiempo Estaba por ejemplo Muy vinculado Con lo de Brasil Y lo que siento Es que hoy día Una tarea La base La base De una recomposición Política Del progresismo En el mundo Y en Chile también Es una recomposición Intelectual Necesitamos también Necesitamos sintonizarnos Con las cosas Que están pasando Hay un mundo Que está cambiando De manera Pero muy Muy vertiginosa Tenemos muchas dificultades Para entenderlos Y para Actuar en ese En ese En ese mundo No nos llevamos bien Con muchos De los nuevos sectores Que se están Generando En la nueva En la nueva economía Entonces Quiero también Humildemente Aportar a ese A ese proceso Y espero Ya Y espero en algún momento Más temprano que tarde Dejar de ser independiente Bueno Estamos al momento Final del programa Yo me alegro De haber invitado A Carlos Lo recuperamos Para la vida Porque estuvo Enfermísimo En Portugal Y realmente Muy grave Y ahora Aquí lo ven Ustedes Con una excelente Memoria Y con un excelente Ánimo De seguir Haciendo política Y siempre Pensando en la amplitud Y pensando en Qué es lo que puede ser Mejor para este Para este país Hemos hecho un Interesante ejercicio De memoria La verdad Que queda bastante Que conversar Pero ya se da En otro momento En otra oportunidad Y nosotros Entonces Nos vemos El próximo miércoles En ¿Qué pasa? Se olvidó El próximo miércoles Gracias por ver el video.